Yo he observado respecto a la opinión que tienen distintos voceros que expresan los intereses del área metropolitana. Esto obviamente contrasta con los intereses del interior de la provincia del Chaco. En general el área metropolitana felizmente tiene agua potable y todo un programa de inversión cloacal por casi 600 millones de pesos y esto resuelve estructuralmente los problemas de universalización de agua potable y cloacas. No se puede decir lo mismo del interior. Un acueducto de 512 kilómetros de extensión de 26 localidades que implica 1.613 millones de pesos de inversión implica la concurrencia de fuentes de financiamiento. El BNDES con el 38%. Ahora cuando Eduardo Siri plantea qué se hizo con la plata en realidad la autorización del endeudamiento no significa ejecución de desembolsos sino que hay todo un procedimiento, un cumplimiento de requisitos formales y sustanciales y en definitiva eso es lo que estamos logrando ahora. Recién ahora, en el mes de septiembre, vamos a tener la primera importación tanto de bienes finales como de bienes intermedios para ver efectivamente el funcionamiento de la operatoria. Previo a eso, no había requisitos de presentación de declaraciones juradas de importación antes y mucho menos. Entonces han variado ciertas normas, han variado ciertos acuerdos de carácter internacional y eso implicó demoras significativas desde el punto de vista del financiamiento externo. Y a su vez, ¿qué es lo que nosotros planteamos? De nada valía aumentar el ritmo de ejecución de la colocación de caños si no teníamos los caños. De nada valía ejecutar una obra que implicaba un esfuerzo de desembolso si efectivamente no iba pari-pasu con el desenvolvimiento de otra fuente de financiamiento para la ejecución de la obra. Entonces, ahora estamos en condiciones de acelerar los pasos para que en 24 o 36 meses podamos cumplir efectivamente toda la red de provisión. Entonces, eso tiene que ver con toma de agua. A su vez, todo eso se discutió proyecto ejecutivo. Es un proyecto ejecutivo... Mire, a ver, este acueducto había que hacerlo hace 20 años atrás y no se hizo. Es la obra en materia de acueducto en la República Argentina la más importante. Y lo que quiero es que los chaqueños puedan consultar lo que pasa con el acueducto de Santa Fe, lo que pasó con el acueducto de La Pampa son obras complejas por la envergadura, por la cantidad de localidades abastecidas, por la ingeniería financiera, la ingeniería de talle, los aspectos técnicos. Por lo tanto, no es una obra que implica soplar y hacer botellos. O sea, nosotros, por supuesto, aceptamos que la oposición esté para oponerse y para criticar, pero nosotros estamos para trabajar y resolver problemas. A mí me parece que es importante cuando alguien se queja por el tema de cargos específicos. Yo le digo que si un cargo específico es equivalente a un paquete de cigarrillos por mes, o al 20% del valor de uso del servicio de teléfono celular que cualquiera lo usa. ¿Qué es más importante? Un paquete de cigarrillos o agua potable para garantizar la salud de las personas. La verdad, la Nación ha hecho mucho por el Chaco. Una auténtica reparación histórica. Digo, el acueducto Juan José Castelli hoy se está ejecutando 337 millones de pesos de inversión, toda financiada por el programa Norte Grande, donde el Estado Provincial no pone un peso. El de Pampa del Indio y 7 localidades son de más de 200 millones de pesos, no pone un peso a la provincia y está en proceso de ejecución próxima a partir del mes de noviembre. Estamos por inaugurar San Martín. O sea, la verdad, se hace un esfuerzo enorme. Por lo tanto, yo diría, esta es una política de Estado. A mí me parece muy bien el conjunto de opiniones, pero la verdad que lo que tendríamos que tener es una mirada especial para decir, bueno, todos juntos, los chaqueños, nos ponemos de acuerdo para cumplir una meta, que es agua potable para todos.